bien buenas tardes vamos a continuar con los reducir la homogénea, la vez pasada vimos que reducir la homogénea solamente es cuando son dos rectas, las rectas paralelas y las que se interceptan, les di los pasos para ambos casos, tanto para paralelas como para los interceptas, pero hay un caso especial donde no son rectas, sin embargo es reducir la homogénea y ese es el caso como a ver, caso especial reducir la homogénea entonces, este caso especial funciona siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones, entonces se realiza un cambio de variable, acá lo voy a notar como paso o sea, se realiza un cambio de variable de y igual a z al alfa a partir de acá tenemos que hallar la diferencial de y, derivando obviamente, derivada sería alfa es un número, z elevado a alfa menos uno por z, esa es su derivada, listo, este sería el primer paso una vez hecho este cambio, reemplazamos y de y, vamos a reemplazar y de y ambas en la ecuación, la ecuación diferencial, una vez reemplazado desarrollamos y desarrollar coma luego por igualdad de exponente ahí ya el valor de alfa ya el valor de alfa ya el valor de alfa que es una constante a partir del valor de alfa reemplazar alfa en la ecuación obviamente coma vamos a desarrollar hasta que sea homogénea listo, ya es homogénea y sea homogénea ya sabemos que sería, de parante ya es conocido ya, los pasos homogéneas son, ya son los pasos homogéneas, ya lo vimos n veces, muchas veces, 6 paso de homogéneas, vamos a leer 4, en realidad es el primer ya me paso cambio de variable, buenos días yo se lo sabe en la memoria x igual a u por z o y igual a u por z, no importa diferencial de x es igual a z de u más u de z sacamos la derivada reemplazamos reemplazar x de x desarrollar la tercera separable desarrollar hasta que sea variable separable ya eso lo conocen, como he visto muchas veces finalmente integrar este es el caso especial entonces es uno es el caso especial escribio que no son homogéneas tampoco son reducir la homogénea por las dos rectas pero si cuando funciona de cambio variable es posible convertirla en homogénea ejemplo voy a buscar un ejemplo a ver nunca hay uno ejemplo resolver y cubo de x más 2x al cuadrado de y menos 2x al cuadrado de y igual a z ahí tenemos un ejemplo vamos a ver si funcionan los pasos no ah y no yo